El Departamento de Igualdad El Departamento de Igualdad El Departamento de Igualdad El Departamento de Igualdad Así pues, vamos a la lectura del manifiesto Manifesto el Día Internacional de la Dona 8 de marzo del 2013 El 8 de marzo del Día Internacional de la Dona es una data que celebra en tot el món desde 1978 y arriba de una propuesta de la Asamblea General de l'ONU para recordar a los pioneres y la demanda de la igualdad de derechos y oportunidades 4 lindas marquen aquel día la marcha de centenars de dones a Nueva York contra salarios bajos y despenicciones inhumanas de febal la confusión internacional de dones en Dinamarca la muerte de 340 dones en una fábrica de Boston y la declaración de vaga de las dones russas en demanda de paz y pago contra la primera guerra mundial El primer año, el Día Internacional de la Dona ha activado una nueva dimensión mundial para desarrollar a otros países desarrollados y en desenvolvimiento en el cual nos tiene nuestro compromiso en el hecho de que desde las administraciones públicas así como también desde las reglas sociales y económicas de las instituciones académicas y las instituciones de comunicación es contribuir a aconseguir la plena igualdad de oportunidades entre dones y hombres aconseguir una sociedad más justa, solidaria y igualitaria Las sociedades democráticas tienen como principal señal de identidad los avantajes que ha conseguido en la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre dones y hombres y por este motivo, ha conseguido la participación y la de las dones en todos los ámbitos de la vida cal que siga un objetivo fundamental pero a todas las administraciones públicas La especial cultura actual y el protagonismo de la crisis económica y financiera que ha afectado en gran medida a las mujeres y a la elevada tasa de paro femenina existente hace necesario incorporar la perspectiva de género a los planes de acción con la finalidad de generar empleo femenino y evitar la precarización de las condiciones de trabajo la brecha sanarial y el techo de cristal Asimismo, la conciliación de la vida mundial personal, laboral, la corresponsabilidad sigue siendo un reto que condiciona día a día la vida de miles de mujeres de nuestro municipio muchas de las cuales tienen que renunciar a su vida profesional, a su visión de ser madre Cal que les polítiques públiques d'igualtat donen respuesta a la necesidad actual aportan los recursos y servicios especializados para conseguirlo Cal que continuemos con el propósito de seguir avanzando en la constitución de este objetivo aportan que una política de igualdad participativa extensiva e integral para que todas las personas guariscuen de las mismas condiciones y oportunidades de participación en la vida laboral, social, comunal, familiar y política sin ninguna discriminación Todos y todos saben que la aportación de la dona al desenvolvimiento de nuestra sociedad ha estado un elemento clau y decisor para conseguir cuáles de bienestar y con ellos en la situación de desigualdad que pateixen moltes sueños la cual cosa ens obliga al reconocerse que queda un aperfei en avanzar y de garantir A pesar de los avances conseguidos en materia de igualdad de oportunidades y de la normativa legal existente al respecto siguen persistiendo obstáculos que dificultan la plena participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad y su permanencia y acceso a los puestos de responsabilidad Creemos necesario defender y mantener conquistas adquiridas y seguir impulsando actuaciones que hagan efectiva la igualdad entre mujeres y hombres Solo nos preocuparemos de forma sostenible de esta crisis si las propuestas son capaces de integrar la participación laboral y económica de las mujeres El Ayuntamiento de Edéneo y a las propuestas del Consejo de la moderna de nuestro segundo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de Herenia. En esta línea es comprometida por seguir trabajando para conseguir el mantenimiento de sus objetivos aconsejibles y la consecución de sus objetivos en curso, en el centro rural. Por aquel motivo, busquen la total implicación, tanto de los departamentos municipales como de las asociaciones sin ser interrupción y otros organismos implicados en la sección de la igualdad. Hoy, con más fuerza que más, cal commemorar y reconocer los esfuerzos que mujeres y hombres, veínes y veíns del nuestro municipio, han realizado para conseguir y avanzar en paridad, reiterar el nuestro compromiso en la igualdad real y efectiva entre dones y hombres. Bueno, parece que esto ha terminado y lo agradezco. Bueno, hace tres años, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad instauró un reconocimiento a mujeres que destacan en diferentes ámbitos de nuestra sociedad dialense. En 2010, inauguró dicho reconocimiento el atleta dialense Maita Sala. En 2011, tuvimos el gusto de homenajear Lepita Pedraza, conocida en el ámbito educativo y pedagógico. El año pasado, a Sonia Díez, empresaria. Y hoy, 8 de marzo de 2013, queremos otorgar nuestra distinción a Jessica Romero Molina, una gran luchadora en el ámbito personal, en el asociativo y en el social. Jessica Marisol Romero Molina nació en un 24 de junio de 1974 en Guayaquil, Ecuador. Se crió junto a sus abuelos, a quienes ella siempre consideró como sus padres, en una casa grande que compartía con su padre, sus hermanos, sus tíos y sus tribus. Su abuelo Julio fue un padre ejemplar, un señor humilde, trabajador, que le inculcó el respeto por los demás. Su abuela Gladys fue una mujer de mucho carácter que le enseñó valores imprescindibles para vivir día a día. Su casa siempre era un buenicio de gente en la que la familia, humilde y siempre humida, compartía vivencias y experiencias. A Jessica aún le brilla los ojos cuando cuenta alguna anécdota de su infancia. Estudió en el colegio La Dolorosa, después de tres años de publicidad y marketing, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Realizó voluntariado durante muchos años en la iglesia de la Virgen de Suesna, apoyando diferentes campañas a favor de los más gratis. Además de su familia, siempre estuvo rodeado del cariño de sus amigos, amigas y conocidos. Ante la necesidad de mejora de su futuro y de su familia, emigró a España en 1999, estableciéndose aquí, en la ciudad. Realizó diferentes trabajos en restaurantes, en hoteles, y se ocupó del grado de personas mayores. También se formó en este tiempo y en esa mayoría. Al poco tiempo de la serie de Emmería, se conoció a su esposo, su marido, David Pedro. Al año siguiente, su madre vino a nuestra ciudad para establecerse junto a ella. Y de la unión con David, nacieron dos preciosos hijos. Están aquí, Ainara, de 10 años, y Alberto, de 7 años, que llenan de amor y de alegría a su hogar. Al nacer su segundo hijo y conocer que padecía una enfermedad degenerativa, tuvo que enfrentarse a momentos verdaderamente muy difíciles. Las circunstancias la obligaron a buscar una mejor manera de proporcionarle enfermedad de vida a Alberto, consultando diferentes médicos especialistas. La lucha por encontrar una atención adecuada para la violencia de su hijo hizo que se uniera a otros padres y madres cuyos hijos también padecen enfermedades diferentes. Así es como decidieron formar una asociación a la que le pusieron el nombre de UDAI. Sabéis que UDAI significa luchando para darles un futuro de igualdad. En su interés porque esta asociación brindara terapias a los niños con necesidades especiales en el municipio, buscó el apoyo de amistades, de profesionales, para sentar las bases que permitieran la creación de un centro de atención temprana. Y gracias a la constancia de la autoridad de esta mujer y a la lucha incansable de ella y de la directiva de la asociación y de dos cualificadas profesionales en la materia que han prestado su ayuda desde los inicios, la asociación UDAI ha sido reconocida recientemente como centro de atención temprana en el desarrollo infantil por la entonces Consellería de Justicia y Benestar Social. Este centro es el único que existe en la comarca de la vaina alta. Jessica continúa trabajando día a día para dar un futuro mejor a su hijo y a todos los niños y las niñas de la asociación UDAI. Hoy otorgamos nuestro reconocimiento a Jessica Marisol Romero Molina un ejemplo de constancia y de tesón. Ella inició un camino de esfuerzo, de lucha y de defensa de los derechos no solo de su hijo, sino también de los niños y de las niñas con necesidades especiales y de sus familias. Por ello hoy reciben nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Este homenaje debe hacernos pensar en muchas otras mujeres que luchan y trabajan a diario, como Jessica, por el bienestar de sus familias, a la vez que trabajan también fuera de casa. Y también debemos de pensar en aquellas mujeres que todavía hoy padecen la desigualdad por el mero hecho de haber nacido mujeres. Debemos seguir luchando por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, cambiarlo está en nuestras manos. Jessica, tú mejor que nadie sabes del esfuerzo que implica la superación y la consecución de objetivos y que los logros solo se alcanzan con tesón y con mucho trabajo. Desde la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad queremos que tu ejemplo sirva para dar ánimos y fuerza a las mujeres para que sigan luchando por conseguir sus propios objetivos y los de sus familias y los de sus familias. Gracias. 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 Autoridades, familias, amigos, a todos muy buenas tardes. No sé por dónde empezar, porque son tantos los que han estado y están ayudando en esta vida para que Nudai crezca día a día. Que todos ellos se merecen este reconocimiento. Sin embargo, quiero destacar en algunos significativos. Mi familia y todas las personas que me han encontrado en el camino para sacar adelante este proyecto. En primer lugar, hablaré de mi familia. Mis padres, hermanos y tíos, que son referente para mí. Soy la mujer que ven gracias a ellos. En especial mi hijo Alberto es el motor y el causante de este sueño, que pocos creían que se haría realidad. Él es quien me enseña todos los días a valorar las pequeñas cosas de la vida que nos da. Tener un hijo con una enfermedad denominada rara, personalmente para mí no es un problema, sino una bendición. Mi marido, mi preciosa hija, que me apoya siempre y en todo momento. Mi suegro, por aceptarme y tratarme como una hija más. Y en segundo lugar, hablaría de la familia de Rodaño. Que nace conjuntamente con Toñi. Juntas comenzamos a dar forma al proyecto. A pocos meses se unieron Laura y Maite, que fueron las que plasmaron en un papel este sueño. En esos momentos Laura trabajaba en un centro de atención temprana en Barcelona. Del cual absorbió su conocimiento y que hoy en día pone en práctica en el centro de atención temprana de la Marina Alta como directora. En su ausencia aparece una figura muy importante, muy cercana a ella, que es Patti Bolfero. Una mujer luchadora que siempre nos proyecta en el fío. Al año siguiente se incorpora una persona muy especial, Mari Martínez. Que se deja la piel en todo lo que hace por la gente que lo necesita. Que ha sido y continúa siendo un apoyo incondicional. Si Lunday existe y sigue con su desarrollo es gracias a la directiva y al equipo de profesionales que son en sostén, tanto de la asociación como del centro. Por cada granito de arena que aportan, por todo ello quiero compartir este reconocimiento. El objetivo que una vez fue imaginado y que ahora es una realidad. Para terminar, quiero aprovechar este momento que están reuniendo a las autoridades municipales para pedir por unos minutos que pudiéramos ponernos en la piel de los padres de los niños que necesitan atención especial. En las personas que forman parte de un buen desarrollo, de profesionales que forman un buen desarrollo de estos niños. Y en la situación de las personas que conforman las asociaciones que luchan por dar una calidad de vida de los niños de hoy que serán los adultos de mañana. Y me gustaría irme un poquito más allá. Convirtámonos en unos segundos en niños. Ellos ven el mundo de colores como un juego. Aunque hoy en día pretendemos que el negro es que predomina, porque no, o la situación está difícil. Pero bueno, lo pintamos de colores todavía. Como podrán observar, existe una rueda que pintada en porciones, al ponerla en movimiento consigue un único color que es el blanco. Con esto quiero decir que cada uno tenemos un pincel con un color capaz de colorear una porción de esta piedad. Todos somos imprescindibles y juntos llegaremos al blanco. A través del movimiento, del esfuerzo, y si equilibramos nuestras fuerzas, conseguiremos este único color, que será la luz que guíe nuestros pasos a cumplir más sueños. Agradezco a la ciudad de Denia, que me ha acogido con mucho cariño, haciéndome sentir una más. Gracias por este homenaje a mi persona y, sobre todo, al equipo que forma Lodal. Agradezco a la ciudad de Denia, que me ha acogido con mucho cariño. La ciudad de Denia, que me ha acogido con mucho cariño. La ciudad de Denia, que me ha acogido con mucho cariño. La ciudad de Denia, que me ha acogido con mucho cariño. La ciudad de Denia, que me ha acogido con mucho cariño. Gracias. 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 Una mujer tiene que trabajar 82 días más para cobrar lo mismo que un hombre. El trabajo no es solo el empleo remunerado, sino también el trabajo doméstico que realizan tantas y tantas mujeres, amas de casa, humiladas, paradas. Las mujeres ganan una media anual de 4.744 euros al año menos que los hombres en el mismo tipo de trabajos. Los recortes económicos afectan más a mujeres que a hombres. El aumento de la formación de la mujer sigue sin estar compensado salarialmente. ¡Nuestras manos están igual que las nuestras! Gracias. 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 Gracias.